Un interesante proyecto que usted debe conocer porque es el esfuerzo conjunto de académicos, de estudiantes y de autoridades Es este proyecto de regeneración de la colonia Nuevo México, esfuerzos compartidos Y para tal efecto le damos la bienvenida en el estudio al arquitecto Gustavo Rodríguez de la Vega, coordinador de la carrera de arquitectura de la Ibero Arquitecto, bienvenido, buenos días Buenos días, muchas gracias por la invitación Está con nosotros también la arquitecta C.C. Villarreal Segura, quien también es de la Universidad Iberoamericana, bienvenida Buenos días Igualmente está con nosotros Fernando Villarreal Cuellar de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel estatal de Coahuila Fernando, bienvenido Muy buenos días Y los alumnos de la carrera de arquitectura, Alan Sapiensi Buenos días También Víctor Perales Hola, buenos días Y Ana Cecilia Rabiela Hola, buenos días Bueno, pues, ¿cómo surge este proyecto de regeneración de la colonia Nuevo México, esfuerzos compartidos? Arquitecto Bueno, nuevamente, buenos días El proyecto surge, digamos, desde la misma naturaleza de una materia de arquitectura Pero también, digamos, surge a partir de la iniciativa, digamos, de los maestros Y obviamente también de los alumnos ¿Por qué la colonia Nuevo México? Bueno, ahorita ya les platicará Cecil, pero bueno, la colonia Nuevo México es una de las colonias que fue, digamos, pues, de las más golpeadas durante la época de la violencia Ahí fue donde, de alguna manera, se manifestaron más ciertos síntomas, digamos, en cuanto a la inseguridad y sobre todo a la inmigración de las personas Sí, esta, como dice el arquitecto, fue una de las colonias más golpeadas por su ubicación estratégica Y pasando la ola de violencia, a partir del 2013, el Estado ha puesto sus ojos en la colonia Y ha trabajado en la recuperación de la colonia, principalmente en el tema de vivienda ¿Cómo surge la integración de la Universidad Iberoamericana y la Secretaría de Desarrollo Social para elaborar este proyecto y sacarlo adelante? Bueno, a finales del año pasado tuvimos la visita de las compañeras del Ibero Donde nos hacían una solicitud para acompañarlos originalmente a la colonia Zaragoza Sur Donde ellos decían que con los jóvenes querían hacer un proyecto de rehabilitar una escuela Digo, perdón, una plaza Entonces yo les platiqué sobre la colonia Nuevo México Sobre los factores, cómo se ha recuperado poco a poco la historia que tenía De cómo, de ser una colonia de las más antiguas de Torreón Donde vivían 200 familias Después de la ola de violencia, quedaban 10 familias Les platiqué cómo era su geografía Es muy interesante ver la vista que se tiene de Torreón desde ahí Pero cómo estaba hace dos años Era una colonia fantasma, como la nombraba Entonces les hago la invitación Pues primero con un poquito de miedo Me decían, ¿y por qué? ¿y allá cómo? ¿y no hay problema? Y bueno, eso quedó atrás Les hice primero una invitación Ellas fueron a ver Después ellos invitaron a los jóvenes Y ya ellos les platicarán ahorita sus impresiones El primero de llegar con el miedo Y luego que ya no se quieren ir Oye, Fernando, pero creo que es muy importante Que hay gente que no sabe dónde está la colonia Nuevo México Así es, bueno, la colonia Nuevo México está a faldas del Cristo El Cristo de las Noas Está ubicada atrás de las vías de ferrocarril En la mera, en el mero cerro Entre la colonia Torreón y Anexas Y primero de mayo Está prácticamente a cinco minutos ahí de la Colón Que luego es donde los mismos jóvenes se vierten en las noches, ¿no? Y estás tan cerca de la ciudad que a veces Tan cerca y tan lejos, pues Porque hay una barrera Ahí natural por las vías Estamos a Un minuto de Peñoles Estamos a dos minutos de la jabonera ¿Qué características tiene la Colón? Bueno O sea, ya nos dijeron La densidad de población Pero, ¿qué características? Son calles anchas, calles angostas Son ¿Cómo es la convivencia cotidianamente? Solo hay una vía Que es la avenida Gustavo Madero Y ahí hacia arriba son puros callejones y andadores Son siete callejones Con tres andadores La convivencia Bueno, al lado de un centro comunitario Que se rehabilitó Una antigua escuela Una antigua primaria Que se rehabilitó De hecho, la industria Peñoles No, es una inversión De dos millones y medio de pesos Y construyó una Una magnífica Techumbre con canchas Hay salones Donde llevan diferentes tipos de actividades Y la colonia, bueno Son doscientas casas originalmente Ahorita ya van ochenta y dos familias que vuelven ¿Qué características las casas? Características Son antiguas La mayoría son antiguas Son muchas de adobe Y de material Algunas de adobe Algunas de bloc De todo tipo Porque originalmente Los habitantes originales La mayoría se dedicaban a la construcción Eran albañiles Entonces Son algunas buenas casas Pero también ya muy deterioradas por el tiempo Era territorio prácticamente Propiedad de los delincuentes Sí Cuando llega esta ola de violencia Se adueñan Porque es un punto estratégico De hecho le llamaban la franja de Gaza Era donde se dividían los cárteles Tanto uno como el otro En tiempos lo controlaba uno En tiempos lo controlaba otro Por su punto estratégico Nomás hay una entrada Una salida Por la avenida Y desde ahí Desde la altura De las casas Ves todo Pareciera que estamos hablando De otro torreón ¿Cierto? Así es ¿Qué características Tiene la población Cuando habitaban la colonia Y ahora que se está recuperando? Cese Nosotros al trabajar este proyecto Bueno, cabe resaltar Que la intención De hacer este proyecto Era intervenir en el espacio abierto A través de la participación ciudadana Entonces cuando entramos a la colonia A través de talleres Con los ciudadanos Pues nos damos cuenta Que tienen una nostalgia De cómo vivían la colonia antes Tenían mucho sentido De pertenencia Y de comunidad Eso lo oímos A viva voz De los habitantes Y al caminar la colonia Con ellos A través de una marcha Iban Platicando Qué tipo de actividades Realizaban en su espacio público Que eran diversas actividades Entonces Este Ahorita la gente Que regresa a la colonia Pues Hay un poco de De nostalgia Y también de ganas De recuperar Lo que Se tenía antes Ahora Los jóvenes ¿Cuál fue su experiencia? Primero las damas Ana Cecilia Rabiela Desde antes De que inició el proyecto Y lo veía Cómo se fue desarrollando Pues Para mí Desde que nos contaron Del proyecto Fue algo muy interesante Porque era la primera vez Que íbamos a ir a intervenir A un lugar A conocer a la gente Que iba a tener el proyecto Entonces Pues para mí Me gustó mucho Hacer los talleres Conocer a la gente Y A diseñar A base de las necesidades De las personas Entonces Pues sí fue algo nuevo Para mí Y fue un reto Pero después de todo Me gustó mucho Y me siento comprometida Con la gente Alan ¿Qué fue lo que hicieron Ustedes como estudiantes? Bueno Nuestra intervención Desde el principio Como ya había mencionado Cesey Fue ir a la colonia A entender Cómo funcionaba Antes Bueno Y en su etapa de crisis Y el después Y bueno Entender también A las mismas personas Qué personas hay Y qué es lo que quieren Y de qué manera Pues Entender su estilo de vida O el ambiente Que Que Se crea en Nuevo México Y cómo poder También entender Su conexión Pues a la ciudad Y a otros puntos estratégicos De la De mismo Torreón Bien Víctor Y físicamente ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Es decir ¿En qué consistió Esta regeneración Y estos esfuerzos Compartidos Entre la universidad Y las autoridades? Bueno Como comentaba aquí Fernando La colonia tiene como varias Bueno Varios callejones Y varios andadores Entonces realmente Cuando estábamos platicando Con las personas Con los habitantes De la colonia Ellos nos decían Cómo solían vivir En estos callejones O sea Lo que salían a Platicar por las tardes Como todos esos recuerdos Que tenían De De otros tiempos Y fue como justamente El hecho de tratar De recuperarles Ese Esas características Que ellos extrañan Porque Como decías Cesey Tienen un sentido De pertenencia Impresionante Entonces El proyecto fue Literal Recorrer con ellos Los andadores Los callejones Escucharlos Platicar con ellos Y pues realmente Tratar de armar Un proyecto Que llene Todas esas expectativas Y realmente Tratarles De alguna manera Aportar Para recuperar Esa sensación De De pertenencia A su colonia O esa sensación Que ellos tenían Hace unos años Sí Sí Pero físicamente ¿Qué fue Bardas Plazas Calles El proyecto Incluye varios puntos Entre los más sobresalientes Lo que es La recuperación Del callejón Dos En el cual Se incluye Desde murales Desde espacios Para que puedan estar Ahí por las tardes Para que los niños Jueguen El recorrido Espacios comerciales Esos son como Los puntos sobresalientes También está La regeneración De una placita Que en estos momentos Se le da el uso De cancha Pero está como Bastante abandonada Y la propuesta Es como Darle un espacio Tanto para niños Para jóvenes Señores Espacios verdes Colores Porque las personas Extrañan mucho Los colores Entonces El proyecto Consiste básicamente En regenerar Esos dos espacios Principalmente ¿El teleférico Va a pasar por ahí? O sea ¿Cómo va? El teleférico Va a pasar exactamente Entre la colonia Nuevo México Y la colonia Torrón y Anexas Los divide en un cerrito Va a pasar exactamente Por ahí arriba Aunque ahorita La colonia Ya se ve Las casas Las fachadas Pues ya se ven De ciertos colores Toda falta mucho Por hacer ¿Y qué es lo que hace La Sede Sol? Es decir ¿Aporta recursos? ¿Aporta mano de obra? ¿O cuáles se ¿Cómo se dan Estos esfuerzos Compartidos Entre el gobierno Del estado Y la universidad? Bueno En el caso Con la universidad Es realmente Acompañarlos Esto tiene que ser Un proyecto Más natural De ellos De los estudiantes Entonces nosotros Los acompañamos Los acercamos Les damos las facilidades Pero en cuanto Tema de recursos No Es Primero Esto es como Un proyecto Ya lo demás Viene después ¿Y los recursos De dónde saldrían? Es lo que vamos a buscar Estamos Platicamos ya Por ejemplo Con Con Sergio Cisbeles De prevención Al delito En el estado Se habla De una propuesta De tal vez Hacer un convenio Para llevar a cabo Estos proyectos Lo vio El miércoles Y salió Encantado De hecho Hay Iniciativas O interés Pues de Empresas Como No sé si se las Puedo mencionar CEMEX La próxima semana Al ver El proyecto Sergio Cisbeles Les hace la invitación A que A los jóvenes El arquitecto De Acompañarlo A una reunión Que se tiene La próxima semana En Monterrey Con Con Un grupo CEMEX Que ellos Quieren invertir Porque es una inversión En En la colonia Nuevo México Entonces ¿Cuántos Participan En estos esfuerzos Compartidos Ya comentaban Que es la universidad Es la sede sol Ya invitaron A Sergio Cisbeles Hay algunas empresas Este proyecto integral A quien más A quien más Incluye Arquitecto Pues bueno Yo creo que nos incluye A todos los A todos los ciudadanos ¿No? La idea del proyecto Es En ocasiones Como decían Ahorita En torre A veces Hay diferentes torreones ¿No? Lo importante Es tener una sola comunidad Y que todos Estemos integrados Y que estas colonias De alguna manera Vuelvan a ser parte integral Pues de toda una comunidad ¿No? De que no estén aisladas Sino que estén integradas Social Económicamente En todos los sentidos Estendríamos Participando De una manera activa Y viva De la ciudad Entonces aquí realmente Es un compromiso Que debería ser De todos los ciudadanos De ser una sola comunidad Hay un Un hecho Y que es real Y que es en el fondo De esto Está la participación Del ciudadano ¿No? Finalmente Están los estudiantes Está la universidad Están los profesionales Los profesionistas Como Cesey Que está integrada Como académica A la universidad Y hace una propuesta De estas ¿A ustedes les parece Que con las condiciones Con las que estamos Atravesando en este momento El país Este tipo de Recuperación de espacios Tendría que multiplicarse ¿Dónde más Estaría haciendo falta En la comarca Lagunera Una intervención De esta naturaleza Cesey Bueno yo creo Que esa es La intención Del proyecto Fue eso O sea El proceso O sea Los resultados Las propuestas De los alumnos Son valiosísimas Pero No hay que Minimizar Que La intención De este proyecto Era el proceso Que habla De la participación Ciudadana A todo lo largo De su proceso Desde la planeación Diseño Y ejecución La colaboración Con los diferentes sectores Y las diferentes profesiones Sumados en un proyecto integral Y por último La construcción De capacidades Y habilidades A los habitantes Para que ellos mismos Puedan Transformar Su propio Entorno Entonces yo creo que Es un proyecto Piloto Que hasta ahorita Es un proyecto Académico Y la intención De la presentación De hoy a las nueve En Libero Es El siguiente paso O sea La intervención Aquí es donde Invitamos A los diferentes sectores A que se sumen Con lo que puedan Con recursos No necesariamente Solo económico Sino humano Sino de material Y es por eso Que se hace la presentación Del día de hoy Para llevar Este proyecto Que inició Como un proyecto Académico Que surge de Libero Para hacerlo realidad Y si funciona Pues que es un modelo Repetible en diferentes Zonas de la ciudad ¿A quién van a presentarles El proyecto? En un ratito más Están invitados Sector gobierno Está invitado El secretario Del ayuntamiento Obras públicas Representante Obras públicas Este Está también invitados Empresas Importantes Con Con Este Responsabilidad Social Asociaciones civiles También También van Algunos de los habitantes De la colonia Y Ciudadanos ¿Verdad? Los papás De los alumnos Y Y Arquitectos Que les interesa El proyecto Y de acuerdo Con el proyecto ¿En cuánto tiempo Se Realizaría? Eh El proyecto Es muy grande ¿Sí? Entonces ahorita Lo que hicimos Es De los proyectos Que hicieron los alumnos Seleccionar Cuatro intervenciones Que son Rápidas Y fáciles De Implementar Con la idea De que No se enfríe El La energía Que traemos Ahorita Los alumnos Y nosotros mismos Como comité Gestor O gestor Del proyecto Y también Este Cedeso Y entonces Se seleccionaron Cuatro proyectos Uno es un mural Otro es una estructura De una capilla En un En un mural De virgen Que tienen ellos Que valoran La atención De los servicios Básicos También está Dentro De los proyectos Y el pavimento Porque las condiciones A pesar de estar En el cerro Y de tener Una topografía Pues un poquito De cerro Hay muchas cosas Que arreglar Pues estaremos Al pendiente Porque es un proyecto Muy interesante Ojalá se repita Es decir Que logre Obtener el éxito Que se espera De él Y se replique En otras colonias Que tanta falta Hace No nada más En nuestra ciudad Sino en nuestra Comarca lagunera Y eso Eso es La auténtica Y verdad Prevención Del delito No muchas De las cosas Que se hacen Ahora con Tantos recursos Que desgraciadamente No sabemos Y no ha habido Una evaluación De qué fue Lo que se hizo Con ellos Y cuáles fueron Los resultados Que se obtuvieron Ojalá y que Estas bolsas Estuvieran destinadas A ello Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias Y felicidades Gracias